Recomiendan una moto o que moto me compro, la pregunta más frecuente que me hacen todos los días Y hoy le daré una respuesta a eso, cómprate lo que quieras que a mi me da igual, tomen agua, bye Bueno simios ya fuera de broma, ya planifique algo que les puede servir A fin de cuentas son sugerencias, es tu dinero y cómprate lo que gustes Primero, define tus necesidades Solo quieres ir de tu casa a la escuela o trabajo Cualquier moto de los 125 a 250 centímetros cúbicos van de sobra para eso No importa si haces trayectos de 50 kilómetros diarios Te vas a cansar tu primero antes que la moto comience a resentir el viaje Ahora que necesitas, moto china genérica, japonesas, indias, austriacas, lo que se te venga a mente Esto tiene que ver con 3 factores, tu economía, tus gustos y la posventa Quieres una 250 centímetros cúbicos para andar con soltura por las calles, carreteras Tu ciudad tiene restricción de carriles centrales y no tienes mucho presupuesto Una 250 Z, Tornado 250 que pienso que es lo mejor de evento Velocity Scrambler, cosas así cubren perfecto tus necesidades Obviamente no jalan como una KTM, pero opciones existen Con lo que te compras una moto china 250, te compras alguna japonesa de menor cilindrada Un poquito más refinada en motor, plásticos con mejor tacto, la pintura con mayor calidad Detalles discretos que si te pones quisquilloso los vas a notar Partiendo de esto, cuando si comprar una moto de marca japonesa y cuando comprar una moto china Desde mi experiencia les puedo decir que es mejor una moto de marca japonesa Si no la vas a tener por mucho tiempo, 1 a 3 años, porque tienen buena reventa Tu te compras hoy la CD190 modelo 2023, la vendes en 2025 y tratas de venderla casi el mismo precio que la compraste Es muy probable que encuentres comprador Así la moto te haya salido mala y tenga reparaciones Para 2025 su precio estará más alto Y quienes desean esa moto, por ser Honda, por ser japonesa y por cualquier pretexto fantasioso Producto de su fanatismo, van a pagar por ello Lo mismo pasa con Suzuki, Yamaha y Kawasaki En cambio, tu te compras una 250Z hoy en 2023 y la quieres vender en 2025 Así la hayas puesto sliders, la tengas bien cuidada La moto impecable nunca te falló Le pusiste unas llantas Pirelli Y todo el tiempo le pusiste aceite de calidad Su valor de reventa será poco más del 50% El factor social por el desprecio a las motos chinas siempre juega en contra en la reventa Y aquí es donde debes analizar ¿Voy a tener la moto por mucho tiempo? Si solamente quiero aprender a manejar y tener mi primera experiencia para después subir de cilindrada Lo mejor sería empezar con una moto genérica Si la moto vibra mucho, si los frenos apenas van jalando, el embrague está muy duro Cuando pases a una moto de mejor calidad Te vas a dar cuenta que esa moto china te enseñó a manejar bien Y al pasar a una moto más refinada Vas a disfrutar más la conducción y tendrás mucho mejor tacto al manejar Si lo que quieres es una moto de diario Para andar en la calle todo el día para tus mandados Andar a prisa todo el tiempo y gastar poco en mantenimiento Prefiero por mucho una FT 125, una DM 150, Express 150 o 125Z Cualquier motito sencilla porque necesito moverme rápido Cuando toca el servicio para la moto La pongo en el patio de mi casa, en menos de 10 minutos la desvalijo Le cambio filtros, aceites, balatas, limpio kit de arrastre La armo de nuevo y vuelvo a salir Poder desarmarla, arreglar y tenerla lista para la tarde Ahora podrías pensar que dos motos similares De la misma cilindrada y de precios parecidos Tienen el mismo costo de mantenimiento Pero no Te pondré de ejemplo la Itálica 125Z y la Twister 125 de Honda Tan solo en cambiar las balatas, la Twister 125, el precio de su balata delantera es de 1000 pesos Y la trasera de 900 pesos, unos 110 dólares La Itálica 125Z, sus balatas delanteras cuestan 75 pesos Y la trasera 40, unos 6.5 dólares, tal vez 7, a lo mucho Sin hablar de otras piezas de desgaste Tal vez ahorraste mucho para comprar esa moto Y cuando te enteraste de los precios de sus refacciones Lo primero que hiciste fue ir a Mercado Libre a buscar piezas genéricas O cuando llegas a una agencia de Honda o Suzuki y te aplican la de Uy no mijo, no tenemos refacciones, son sobrepedido y tardan 30 días en llegar Cosa que no pasa con la mayoría de motos genéricas Menos tu Vento Preguntas por las balatas, kit de arrastre, cilindro, pistón, biela, cualquier cosa Seguro lo tienen Es una ventaja en caso de que tengas desperfectos mayores O hayas comprado una moto de segunda mano muy barata Pero con ciertos detalles Las restauras muy rápido, cosa que no pasa con las motos japonesas Más en media y alta cilindrada En donde casi todo es escaso Hay excepciones dependiendo de la zona donde vivas Pero mayormente es así Las motos que se encuentran en un punto medio entre las chinas y japonesas Son las marcas de origen indio TBS, Hero y Bayash Son más refinadas que una moto china Tienen buenas prestaciones, buenos motores Pero no son tan caras como las japonesas Tampoco se cotizan tanto, tienen lo suyo Son un mercado discreto pero no decepciona Haciendo una segmentación las cosas quedan así Motos chinas Son genéricas Fáciles de reparar Repuestos económicos Prestaciones limitadas Y pierden mucho en la reventa Japonesas Son más refinadas Servicios un poco más costosos No le pierdes mucho al venderla Y tiene repuestos de mayor costo Motos indias Son motos refinadas Tienen mejores prestaciones Son más baratas que las motos japonesas Reventa decente En repuestos suelen escasear por su bajo volumen en ventas A menos que te encuentres en países como Colombia En donde TBS tiene mucha presencia Y quizás algunas marcas indias tengan una reventa similar a las marcas japonesas Si es tu primera moto y quieres experimentar pero andas corto de presupuesto Ve por cualquier moto económica Tienes un presupuesto más generoso Ve por la que te llame la atención No importa la marca o el modelo Si dices me gustó la moto por el diseño Ve y cómprala Da igual lo que otros piensen La gasolina, los servicios Y hasta las caídas Las vas a pagar tú Si tuviste buena experiencia con la moto Disfrútala Y si te salió horrenda Véndesela un iluso y ya Considero importante que cumplas tus sueños Si te gusta la 250Z Cómprala Si te gusta la R15 Cómprala Si te gusta alguna dinamo Mejor ve al psicólogo hermano Hay algo que se llama amor propio Y lo estás perdiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!